¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Empezamos el día fuerte. Empezamos el día fuerte quiere decir porque se vienen vídeos de Call of Duty Mobile, se viene vídeo de Call of Duty Modern Warfare, se vienen vídeos de 1971 Project Helios, se viene esta noche a las 10 de la noche en directo aquí en YouTube Hora Española el evento de PlayStation 5. Se viene un día potente, atentos al canal, activar la campanita y vamos a ver lo que hay. Primero vamos a ver la actualización del mapa del Battle Royale, las vamos a ver todos juntos porque yo la he visto ya, yo la he visto Black Market, vale. Esa es la zona nueva que va a venir en el Battle Royale, Dumb Town. Brigitte Wetland El puerto ha cambiado. El puerto ha cambiado. Heat. Skytown. Oh, oh, mamá. Oh, mamá. Vale. Yo no lo había visto. Lo que dije antes que lo había visto me refería a que había visto que estaba ya lo de la actualización del Battle Royale. Esto es lo que yo quería ver ahora también con vosotros. vale la nueva temporada llega mañana llega mañana yo mañana por la mañana no podré hacer el directo lo haré a las 4 de la tarde hora española en twitch vamos a estar viendo la nueva temporada y vamos a estar subiendo los rangos vale a ver si soy capaz de ponerme mañana del tirón e intentar llegar a élite élite 5 profesional vale me voy a poner a muerte esta season prometo darle caña lo prometo de verdad vamos a ver si o no va a salir no va a salir el teaser no va a salir el teaser como que no va a salir el teaser bro sale el tízer por favor sale el tízer que no sale nada no salen nada pero sale suficiente no sale nada pero sale suficiente madre mía compadre no sale nada, ya os digo, no sale nada pero sale suficiente porque esto es brutal es decir, esto que se ve en la pantalla es una fucking locura, esto que se ve en la pantalla es una fucking locura, todo lo que se viene una temporada que va a ser radiactiva y aquí tenemos la nueva serie igualada es decir, que la ranked termina el mismo día 12 y se cambiaría cambiaría de cambiaría de digamos de perdón, aquí efectivamente, cambiaría de rango precisamente ya mañana, yo lo dejo en profesional 1 esta season que entra ahora voy a intentar llegar a maestro si o si, aunque tenga muchos problemas y aunque me decaiga un poco, vamos a intentar llegar a maestro si o si, y lo estamos haciendo en Twitch, con todo el mundo que pase por el canal, todo el mundo que venga al canal, o todo el mundo que se acerca al canal y tenga rango para jugar conmigo, estamos jugando rankings estamos jugando Battle Royale llevamos haciéndolo ya una semana semana y media, lo digo por si queréis pasaros, tenéis el link en la descripción y hacemos directo todos los días unos días de Battle Royale y otros días de otras cosas de variedad, porque ya sabéis que tengo un canal no solo de Call of Duty sino de muchísimos juegos así que nada gente quería verlo con vosotros quería mostraros un poquito el teaser, aunque podéis verlo todos, pero yo creo que tenía ganas de verlo con vosotros un poquito, para que veáis mi reaccionando ya que sabía que venía algo pero no sabía no lo había visto 100% hasta ahora mismo que lo estoy viendo con vosotros, así que nada gente espero que os haya gustado nos vemos mañana a las 4 de la tarde hora española viendo qué trae el pase de temporada subiendo el arranque y dándole mucha caña a los desafíos que entrarán que todavía no sabemos nada así que nada espero que os haya gustado nos vemos en los próximos vídeos si no está suscrito suscribiros para ayudar al canal y compartir y nos vemos en los próximos vídeos adiós a los próximos vídeos